Sol Pérez se robó todas las miradas con un sensual vestido de la diseñadora Paz Cornú en la entrega de los premios Martín Fierro de la radio. Cristian Bochitio, Flor Peña celebró el fin de la temporada teatral 2018 en una fiesta que reunió a los elencos del Paseo La Plaza y el Teatro Metropolitán Sura, Teleshow. El bailarín de, Show, Match murió a los 42 años luego de haber luchado contra un cáncer. Fue uno de los soñadores históricos del certamen y acompañó a famosas como Wanda Nara, Marcela Tauro, Silvina Escudero, entre otras murió Pierre Fritze, uno de los históricos bailarines de, Show, Match. El empresario Carlos Rottenberg fue distinguidos por su extensa trayectoria y su aporte a la cultura en el Congreso de la Nación. Lo acompañó su esposa, Karina Pérez, Vero German, Teleshow. En la legislatura porteña, reconocieron a, polémica en el bar, el ciclo que fue creado por Gerardo Sofovich, cuando se cumplieron 55 años de su primera emisión, Nicolás Sabotas, Leila Saniye Sibara fue asesinada de un balazo cerca de su casa, en Lomas de Zamora. Tenía 27 años, dos hijos y era la media hermana del turco Naim Leila Sibara, la hermana del turco Naim que fue asesinada a sangre fría Esmeralda Mitre, una de las revelaciones del, bailando, quedó afuera del certamen de Tinelli. Soledad Fandiño se impuso en el duelo telefónico por 65,56% de los votos contra 34,44%. Nico Riera publicó una foto desnudo en su cuenta de Instagram. El actor está protagonizando, Millennials, la nueva ficción de Next TV con Juan. Guilera, Laura Laprida y Noelia Marzón, la foto más hot de Nicolás Riera, completamente desnudo, Jay Mamon y Andrea Pietra en la presentación de Generaciones, el programa especial de la Fundación Huesped por el Día Mundial del SIDA, Teleshow.